Están trayendo llantas y están colocándole la entrada principal al comando Y allá también están trayendo más llantas Están colocando a la entrada de la puerta del garaje Están trayendo llantas Esto no hacían los otros días Están trayendo llantas y están colocándole la entrada principal al comando Y allá también están trayendo más llantas Están colocando a la entrada de la puerta del garaje Están trayendo llantas Esto no hacían los otros días Están trayendo llantas y están colocándole la puerta del garaje Están trayendo llantas y están colocándole la puerta del garaje